EY 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 GENTE BIENVENIDOS A UN NUEVO EPISODIO Aca en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día Gente, les aclaro que yo tengo una cuenta de youtuber y tengo mi cuenta en Liga Campeón Y tengo otra cuenta en Liga Diamante y tengo otra cuenta en Liga Bronze Todas se llaman igual, no es que estoy farmeando, sino que a todas les puse el mismo nombre Hice un truquito allí cambiando una sola letra y todas se llaman igual Así que bueno, no estoy farmeando por si me ven por allí alguien que suba capturas de mí en Ligas Bajas No estoy farmeando, sino que tengo cuentas en Ligas Bajas Otra cosa que les quiero decir es que hay dos concursos, sí, como estaba escuchando, dos 100 Magnetar y 100 Jägger Los enlaces están en el comentario fijado, tienes que ir a cada video y participar Ojo, se acaban el último del mes, así que aprovecha que luego me toca esperar otro mes para hacer otro concurso de estos Fíjense, el video de hoy es acerca de esto que está acá El Hawk con Tempest y Molot Porque esta combinación pinceladas te avecina las nuevas armas, estas que tienen el efecto que te hacen explotar Y lamentándolo mucho, el Hawk tiene una habilidad muy buena que es cuando vuela Activa un escudo que se llama reflector y te protege Pero estas armas nuevas tienen un efecto que te hacen explotar y van a hacer explotar al Hawk mientras vuela Ojo, eso hasta el último test server Todavía no sé si van a funcionar así esas armas cuando salgan al servidor Pero bueno, yo pensando qué opción es buena, me han dicho ustedes Qué opción le coloco que sea buena y económica al Hawk Así que bueno, probé estas armas que me han gustado bastante Te las voy a mostrar los pros, los contras, etc. Así, fíjense gente Lo primero que les puedo decir que es lo más llamativo es el costo para subirlas de nivel Aproximadamente una Molot te va a salir en 70 millones, maximizarla Y una Tempest te va a salir en 135 millones, así aproximadamente Super bien, si lo compagas con otras armas Y ojo, quédate para que veas cuánto daño hacen O sea, el daño es lo que más me impresionó porque jamás pensé que hicieran tanto daño Dale like al video si te gusta esta clase de contenido y suscríbete al canal Si quieres ver otra combinación déjalo en los comentarios Ya estoy haciendo el Raijin, si, el Raijin lo voy a subir yo con mi propia plata Porque no me lo han dado, así que lo voy a hacer Así que tranquilo el que me está diciendo por ahí en los comentarios Que Raijin, si, ya lo voy a hacer Ok, qué otra cosa es importante saber Daño Una Molot maximizada hace 65 mil de daño Por ciclo, si, teniendo en cuenta que tiene una munición máxima de 70 Si, 70 Balas o, bueno, creo que estos son balas si no me equivoco Si, la Tempest por su parte hace 163 mil de daño Funciona igual, también tiene una capacidad de 70 Así que hacen un daño impresionante Déjame en los comentarios si sabías que estas armas hacen tanto daño Pero con quién funciona mejor Te voy a mostrar una tabla de precisión Porque lo lamentable es que estas armas funcionan dependiendo de la distancia Ya te voy a mostrar para que tengas una idea de lo que estoy hablando Esta es la precisión dependiendo de la distancia como le estabas diciendo Triste y lamentable que a los 800 metros no sean tan precisas Entonces no vas a hacer todo el daño que antes te dije En 800 metros, más o menos entre el 24 y 34% de precisión Tienen estas armas combinadas Entonces eso es lo lamentable ¿Cuál es la distancia óptima? Ahí se las coloqué 300 metros En 300 metros, estas armas funcionan súper súper bien Súper súper bien, súper chetadas Por eso es que ustedes ven en el video Y en algunos momentos hago más daño Y en otros hago menos daño porque estoy más lejos Ese es el único detalle Ahora, ¿con quién? Funcionan muy pero muy bien ¿Contra quién? Contra los titanes Como son un objetivo de mayor tamaño La precisión, a pesar de que no es tan efectiva a 800 metros Como el titán es gigante Le haces bastante daño Mucho, mucho daño diría yo Y eso que no estoy utilizando ningún módulo pasivo Que me aumenta el daño Y tampoco ningún tipo de módulo activo Ojo con eso ¿Sí? Entonces yo te recomendaría que como utilices esto Te acercas con el Hawk Te acercas Tac, 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 tac Disparas A los 400, 300 metros Vacías todo el ciclo Y sales volando Y te alejas Esa sería la técnica más precisa con esta combinación ¿Sí? Yo a veces lo apliqué Y a veces no Porque bueno, como todo No siempre puedes aplicar eso Porque las batallas son distintas ¿Cuáles son las habilidades de piloto Que te recomiendo para que esto funcione bien? La primera Se llama tirador de elite Aumenta la concentración de disparo de la Molot Y la Tempest Para que sean mucho más precisas Entonces así te ayudas tú mismo Para que estas armas funcionen mejor Serían allí dos habilidades Una para la Molot Otra para la Tempest La otra habilidad súper importante Es esta que se llama disparador rápido Que hace que estas armas Entren en modo aceleración más rápido Serían dos habilidades Para la Tempest una Y para la Molot la otra ¿De verdad que sí funciona? Sí que sí funcionan estas habilidades Sí que sientes la diferencia Y sí que te ayudan bastante Así que te las recomiendo Sin dudarlo Ok ¿Qué módulos pasivos o activos? Todo depende de lo que tengas Yo tengo En mi cuenta principal Tengo el Cracking Unit Nivel 1 Y me da 2 segundos de sigilo En esta cuenta son 5 segundos de sigilo Porque lo tengo maximizado ¿Por qué el Cracking Unit? Porque estás campeando Y si te hacen demasiado daño Se activa el Cracking Unit Y tiene sigilo Puedes salir volando Te puedes esconder Sí, etcétera Muy pero muy buena opción Para un robot camper Con buena movilidad Como el Hulk Si tienes algún otro Que aumente el daño De verdad que También te lo recomiendo Pero tendrías que utilizar Las Stand El módulo activo Si utilizas Cracking Unit No le veo necesidad A utilizar Faith Chief Pero Faith Chief Es lo que más te recomiendo Yo en este video Utilicé Preparación avanzada Porque el Hulk Lamentándolo mucho Le hacen daño Cuando asciende Y cuando desciende Entonces pierdes vida Pierdes durabilidad Y con este módulo Puedes recuperar la vida Si, la durabilidad Entonces yo lo utilicé Y fue lo que más me funcionó Pero ojo Más me funcionó Porque tenía Cracking Unit También lo probé Con otros módulos Y me vi obligado A utilizar Faith Chief Así que bueno Todo depende de lo que tengas Pero esto fue lo que yo utilicé Ok Finalmente ¿Cuáles son los pros y los contras? El primer pro Que no está allí Es el costo Para subir las de nivel El segundo Es que inflige Dos veces de daño A los escudos físicos La Tempest Yo no sabía esto Yo maté Bueno, no maté Le destruí El escudo A un Arthur Y Medio le bajé la vida Bastante Y yo dije Pero ¿Por qué fue tan rápido El Arthur Estaba a nivel 70 Si no me equivoco Es el 72 Y yo dije Vergación Luego investigué Y me di cuenta De esto Que le hace dos veces de daño Entonces le hice bastante daño Al Arthur Y le tumbé el escudo Obviamente Que mis amigos También me ayudaron Pero bueno Yo estuve allí Metido ¿Cuál sería El Contra? El Contra Que no está allí Es el que les voy a decir Tiene un tiempo de recarga De 10 segundos Lo que te hace un poco difícil Cuando vas a utilizar Estas armas En distancias cortas Ya que cualquier otra arma Con alto DPS Y con recarga continua Te mata ¿Sí? Como las criogénicas Ejemplo Entonces Ese sería el Contra Que yo le consigo El otro Contra Que también le vi De liga Experto hacia abajo Que me consigo Yo estoy en diamante Y me consigo Demasiados escudos Aegis Y escudo Bansil Estas armas No penetran A esos escudos Entonces Devuelven un poco Tú sabes Tienes que Comenzar A hacerle daño A otro objetivo Que no sean Esos que tienen escudos Bueno gente Si te gustó Este análisis De esta combinación Dale like al video Y suscríbete al canal Que eso me ayuda bastante Fíjense que acá No se nota Que hice mucho daño Hice bastante Bastante Daño Con el Nodense El Nodense Para mi Sigue siendo El mejor titán 2021 Digan lo que digan Los demás canales Los demás personas Para mi Es el mejor Si tú eres F2player Sale un poquito Más costoso Que el Artur Si que si Porque tienes que subir Un arma De más Pero De verdad Que funciona Mucho mejor Cuando vas a hacer daño Y cuando vas a ganar Un poquito de plata Y si te pones A sacar cuentas Y ganas un poquito De plata más En cada batalla Al final del mes Ganaste bastante Si quizás 50 millones 60 millones Más de plata Y juegas todos los días Bastante Si Y eso marca la diferencia En este juego En este juego Es súper importante Saber Administrar Y conseguir Los recursos Fíjense Todo el daño Que hice Gente Bastante Bastante Ahí tengo El VIP En esa cuenta Activado Y me hice Bastante daño Bueno gente Me despido Que sigas teniendo Un bonito Bonito día Bye 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 bye